Bueno amigos lo que está haciendo ahorita Floki Inu pues está de loco porque están ya mejor dicho ya la propuesta ha sido pasada ya cuando termine todo eso que van a estar quemando 4.9 trillones de monedas a lo que tiene Floki ahorita en circulación como tú puedes ver aquí este post que ellos compartieron de que todavía sigue pendiente y aquí estamos viendo todo 4.9 trillones de Floki que está valorado más o menos a 54.6 millones de dólares pero por ahorita realmente vamos a ver ahorita otro nuevo aquí que ya aquí lo quemaron hace 45 minutos ellos han quemado 5.1 trillón de Floki tokens que ya ahorita se ha quemado con todo lo que pasó ahorita sobre la propuesta para quemarlo entonces ya se quemó y aquí tienen ya las pruebas con VScan y también con Ethereum porque la moneda está en los dos network así que ya lo pueden checar pero cuál es el supply que tenemos ahorita de Floki el supply de Floki que ahorita está el total supply son 15 trillones pero el total supply máximo fue de 20 trillones pero se ha quemado solamente un 45% bueno un 45% del que está ahorita en circulación y quemaron supuestamente unos 5.1 trillones de monedas que todavía me imagino que aquí se va a reflectar esa esas monedas o de aquí se va a sacar ese 5 para quedarse en 10 más o menos así que vamos a estar pendiente amigos ya que el precio de la moneda pues también ha estado abajo ahorita con toda la caída del mercado vemos un 16% abajo con 40 con 24 tu max una máxima que llegó a los 30 y una mínima a los 22 pero el volumen está arriba con 6% con 27 millones de dólares amigos así que vamos a estar pendiente porque Floki yo tengo una pequeña posición de Floki a ver qué pasa vamos a esperar a largo plazo para ver si podemos también sacar algo ya de ganancia para este 2023 así que hay que estar pendiente amigos con sus monedas favoritas con lo que ustedes tengan ahorita ahorita que el mercado está aquí abajo aprovechan incrementar también su posición así que regresamos con más vídeos como siempre aquí vi toca cripto see you soon guys